En la noche de este viernes 22 de noviembre, el paro continúa en Barbosa para los jóvenes estudiantes. Para esta oportunidad sobre la carrera décima con calle 15, se manifestaron con el cacerolazo, demostrando su inconformidad con las políticas del gobierno Duque. Sí señor. Bueno, ¿qué le piden ustedes al gobierno? Le pedimos al gobierno primero, educación para nuestros jóvenes, segundo, salud para el pueblo, digno y de calidad. Pedimos que se dejen de asesinar a nuestros líderes sociales que trabajan por esta sociedad. Que se trabaje en la erradicación de los cultivos de manera legal, de manera humana, de manera que no afecte a los campesinos. Pedimos que dejen de importar productos que producimos, que no sigan dañando la economía, por un gobierno mentiroso, por un gobierno con políticas fascistas, que lo que hace es cada día con sus políticas afectar al pueblo. Eso es lo que queremos, que el gobierno se vaya y deje de decirnos mentiras. Estamos cansados de esto. Bueno, usted es del presidente de que Barbosa también se une a lo que será, a lo que es este paro nacional. Sí, claro que sí, estamos buscando que no solamente seamos los jóvenes los que salgamos, sino que salga el papá, la mamá, los abuelos, porque la sociedad es de todos. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los barboseños? Que luchemos, luchemos por la sociedad, que todos los días debemos luchar por esto, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestro bienestar, porque cuando uno está bien, el pueblo está bien. Esto es el mayor de la sociedad.